Los han aportado los otros objetivos consagrados para la tarde con Andalucía y otros municipios. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a hacer un proyecto de Guayaba. Este es el proyecto de Guayaba que en beneficiarios está dando de una hectárea. Nosotros ya conocemos un diagnóstico y los productores del beneficio no tienen una hectárea. Por eso, muchas personas somos pequeños y medianos productores. No contamos con una hectárea y nosotros vamos a tener 200, 300, 100 o 0.5 hectáreas para que puedan aplicar. En el cual nosotros tenemos que buscar recursos. Como eso no quedó dentro de la planificación y nada, porque esas planificaciones de tal vez a uno de esos proyectos que van a hacer, yo ya me senté con una hectárea y no iba a dar el recurso. No se preocupen que hay que superar y que vamos a sacar para superar. Ellos tienen que ver a la presentación del municipio para este proyecto que cometemos. De casi 3.120 millones de pesos, son 120 millones de municipios para lo relacionado a nivel y tanto. Creo que hay que decirle que nosotros leemos con la planta no ellos mismos porque para que no estén contaminados. O sea, ellos tienen ya un mecanismo para eso. Entonces, con lo relacionado a otras cosas que nosotros tenemos, pues ya también lo tenemos. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene también un proyecto de aguacate más para prototratados. Que aquí dentro de este, como estaba representado, bueno. Entonces, este es el recurso también y se está haciendo una gestión para estos proyectos. Y lo del centro de acopio, no tengo los tipos de títulos que yo les comenté. Que aquí finalmente habla del centro de acopio, pero estamos relacionados con el que no se hace. Entonces, acá estábamos los proyectos, nosotros lo hicimos, para quién se necesitaba, cuántas hectáreas, cuántas vacas. Acopio, nosotros ya lo tenemos formulado y eso ha quitado tiempo y el recurso que necesitamos. El presupuesto que necesitábamos, así un poquito, para nada más el de Frijos, Maíz, el pezal 248. Bueno, cada proyecto acá dice cuánto se requiere y se le presentó ya la alcaldía, los conocedores de estas proyecciones. Pero lo que yo les digo, pues eso lo aprueban ustedes también. Y pues no fue muy amplio, entonces nos toca esperar. Como dice, para los casos de los que están recibiendo ustedes, como concejales, que es un tipo de agente de edición socialista, entonces que ya cuando entonces dan los espacios, podemos mirar eso, porque nosotros también hemos hecho la alcaldía de otro lugar. Porque es que el proyecto tampoco es así que del aire, nosotros ya todos lo tenemos. Pero el problema es que nosotros pensamos que no hay gente, 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 no hay gente. No hay gente, 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 no hay gente. Necesitamos que sea por la consulta, pero que la alcaldía dijo que sí, que eso va a salir de nosotros. Pues esperemos y ojalá ustedes nos van por ahora, porque miren los muchos que nos dejamos. Ustedes son los 425 millones de personas que están haciendo, pero saben que 435 son para la función de credencia. Y otros que mienten son la asistencia técnica, es que la parte ambiental con eso solamente me cae en ese tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos de progresión, entonces estoy respondiendo así a cada uno. Entonces, yo le hablé del diagnóstico, de la meta que estamos haciendo, de articulación y de los puentes que se están tocando con los diferentes tratamientos llamados de 3 minutos para poder empezar a trabajar con nosotros, solamente que nos tenemos que guardar y como no, 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 no. Entonces, no, 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 no La iniciativa es el compañero de Comunidades Constitucionales de Guadalajara, en cuanto al Instituto de Conservación, que eso salió, yo y los compañeros de la Secretaría de Buenos, la iniciativa de él. Actualmente constituyemos una iniciativa, que eso viene desde el año 1997, que fue relacionado en el grupo de Comunidades Constitucionales de la Sociedad Civil, que eso se hace en la reducción en el pacto de los impuestos especiales. Y esta, porque eso salió desde el año 2013, y volvió centrativo en mayo del año pasado, como relacionado a los cortos de La Habana, que ellos relacionados desde el Estado de Concepción Ambiental. Que le diría que estamos avanzando, que la verdad es que es una muy buena iniciativa, y que ya hace mucho tiempo se han estado avanzando, y que queremos seguir trabajando en el mismo, y para eso se les pide de acuerdo, y coge el mismo Consejo Municipal y le apróbalo, para que cuando se hace este proyecto, que ustedes nos colaboren como actores y nos colaboren en la aprobación en honor al Consejo de los Acuados. Entonces eso. Entonces eso fue el Consej datos de. Entonces, te dimos con el Consej datos de la Fundación Mundial y entramos con el Consej datos de la Fundación Mundial SIGjaw, Gracias por ver el video.